¿Qué pasa gente? A estas alturas os habréis enterado ya de la movida de Zelda Tears of the Kingdom, ¿no? Que lo han pirateado ya, que ya se ha filtrado el juego, que ya está disponible para todo el que así lo requiera y lo quiera y lo desee y tenga la opción. Así que, bueno, yo desde aquí no voy a abrir el debate de piratería, sí, piratería no, esto está bien, esto está mal, moralmente sí, moralmente no. No soy el padre de nadie y creo que, bueno, cada cual puede... ¿Qué sería abrir un melón muy tocho? Donde entrarían muchos temas, ¿no? Entraría, pues, si consideramos que el videojuego es cultura o no es cultura, si consideramos que el videojuego tiene que preservarse o no preservarse, si tiene que ser accesible o no tiene que ser accesible para todo el mundo, a qué precio debería de estar... Es que entran muchas movidas ahí y sinceramente no me apetece entrar. Cuidaros de spoilers, simplemente os aviso, cuidaros de spoilers, no entréis mucho a, ya sabéis, a Twitter, a cualquier red social, intentar no ver cosas de Zelda, porque este Zelda Tisor de Kingdom va a ser algo muy grande, muy gordo, ya lo he dicho muchas veces, candidatos sin duda a GOTY 2023, no hagáis caso de la gente que dice que es un DLC de Breath of the Wild, de verdad, con ciudad de Nintendo 100%, es un juego que lleva 6 años en desarrollo y Nintendo no se tira 6 años en desarrollo de un Zelda para hacerte un DLC, o sea, va a ser un juego brutal a la altura de Breath of the Wild, estoy segurísimo. Y volviendo a lo de que el juego ya estaba por ahí rulando, ¿qué deciros? Cada cual que haga lo que buenamente considere. Luego también está la opción, ¿no?, de aquel que lo juegue ya y luego se lo compre, porque estoy seguro de que habrá mucha gente que simplemente, porque a ver, al final la gente que lo piratea lo va a jugar dos semanas antes, es que es una locura, o sea, si tú pagas, lo vas a jugar dos semanas después, o sea, piensa esto porque es muy loco, y si no pagas, lo vas a jugar dos semanas antes, entonces estoy segurísimo, 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 que mucha gente se lo va a bajar, lo va a jugar, y bueno, como tu partida guardada yo entiendo que será la misma, o sea, del juego pirata al juego no pirata será la misma, pues yo entiendo que habrá gente que se lo bajará, lo jugará, luego se lo comprará y se irá jugando, o se lo comprará más adelante porque quiera tenerlo, en fin, estoy seguro que eso va a pasar mucho, no estoy haciendo apología de la piratería, ni muchísimo menos, ya os digo, cada cual que haga lo que tenga que hacer, cada cual es libre y es mayorcito para hacer o deshacer, y no sé, creo que es un juego muy tocho, que lo tenemos aquí prácticamente ya, es un juego de los que hay que celebrar cuando sale, porque nos pensamos que somos inmortales, infinitos y eternos y que nunca nos morimos, y en realidad no disfrutamos a lo largo de nuestra vida de tantos juegos de esta magnitud, es decir, este juego, tú imagínate, si un Zelda sale cada 6 o 7 años, por sacar una media, 5, 6, 7 años, ¿cuántos juegos de Zelda vas a vivir a lo largo de tu vida? No sé, ¿15? O sea, es que no son tantos juegos, entonces nada, hay que celebrarlo, hay que disfrutarlo, y contadme qué pensáis del tema este que se haya filtrado, más que nada por el tema de los spoilers, por el tema de... es que no me quiero enterar de nada, antes de jugarlo yo, no me quiero enterar de nada, y este Zelda además se esconde un montón de misterios y un montón de movidas, segurísimo, han estado muy callados estos de Nintendo con este juego, simplemente nos han enseñado gameplay desde mecánicas, de puedes hacer esto, puedes unir la espada con objetos, no sé qué, pero de historia en sí hay por ahí paranoias y teorías, pero no se sabe nada realmente, salvo los spoilers que están saliendo, por eso digo que os cuidéis mucho, que disfrutéis del juego, sea como sea, eso sí, si alguno de vosotros lo tiene piratilla, pues en un futuro, cuando podáis, cuando podáis comprarlo comprando, porque vale mucho la pena tenerlo en físico, y sí, yo estaba pensando pillarme la edición coleccionista, y de hecho me lo estoy pensando todavía, lo que pasa que viendo la coleccionista de este Zelda, viendo la coleccionista de Zelda de Breath of the Wild, de la anterior, que traía, si os acordáis, como la espadita, la espada maestra ahí en un pedestal y tal, una figurita ahí bastante chula, y este no trae nada de este palo, de este estilo, así que no sé, voy a seguir pensándome si pillarme la especial, veremos, veremos.